Amigos, un museo, cualquier museo, debe reconstruir un pedazo de la historia de un país. El Museo de la Memoria, tan discutido en estos días, lo que tiene que reconstruir es ese pedazo de historia tan doloroso que significó la defensa que el Perú realizó contra el terrorismo. Y si el Museo de la Memoria no recoge adecuadamente la historia, es que esa parte de la historia del Perú no está bien narrada. ¿Qué libro, qué documento que conozcamos recoge adecuadamente la historia del Perú de ese momento? No la hay, porque solo hay un ojo que llora, un tuerto, y un tuerto no ve bien. Es el momento de decidir, dejar de lado ideologías, dejar de lado bandos, porque todos somos peruanos. Tenemos que reconstruir nuestra historia para saber lo que pasó, para tomar medidas para que no se repita, pero finalmente para lograr la paz social, y la paz social supone perdón y reconciliación. En algún momento nos tenemos que reencontrar. Así fueron todos los conflictos a lo largo de la historia de la humanidad. Después de guerras, muchas naciones se convirtieron en hermanas. El mismo país, la guerra de sucesión en Estados Unidos. El norte contra el sur. Todos los conflictos han terminado de esa manera, o se destruyen, o terminan uniéndose, estableciendo puntos de encuentro. Como en Colombia, que es una realidad más o menos cercana a lo nuestro. El informe de la Comisión de la Verdad supuestamente reconstruía nuestra historia, pero en realidad no lo hacía. Porque hay grandes preguntas que todavía no se responden para construir o reconstruir adecuadamente nuestra historia. ¿Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tenían otra forma de enfrentar al terrorismo como lo hicieron? Pero, ustedes me preguntarán, ¿por qué es importante este tema? Porque si las Fuerzas Armadas y la Policía del Perú enfrentó al terrorismo como pudo, como las circunstancias le permitían, eso tendría una gran influencia en todos los casos judiciales. Y debería llevar a que ya caben estos largos e infinitos procesos contra militares, ancianos, enfermos. O, otra pregunta es responder, ¿sólo hubo un grupo de víctimas o hubo muchas víctimas? Los excesos de los militares, las matanzas de los asesinos, militares que murieron, sus familias comprometidas. De repente, al final, toda la sociedad fue víctima. No es que haya víctimas y victimarios. Toda la sociedad en su conjunto fue corresponsable en lo que sucedió de una u otra manera por fomentarlo, por permitirlo, por hacerse el ciego. Hay muchas explicaciones para esa violencia de aquel momento, pero lo cierto es que todos fuimos víctimas. Y bajo esa visión es que se tiene que reconstruir la historia y podrá ser plasmado en uno o diez o veinte museos. El tema no es destruir un museo. El tema es reconstruir nuestra historia, pero de manera integral, donde estén todos los protagonistas. No la versión de uno, no la historia personal de uno o de unos, sino la historia que vivimos y sufrimos todos los peruanos. Gracias. Gracias.